Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En este vídeo voy a hablar de Ousmane Dembélé Como sabemos, el jugador francés, pues... el otro día ha hecho un gran partido de Champions contra el Benfica y la verdad es que ha revolucionado la segunda parte El club en estos momentos lo quiere renovar y ya le ha hecho una oferta Pero resulta que... que la gente de Dembélé y el propio Dembélé pues le parece poca le parece insuficiente esa oferta que le está ofreciendo ahora mismo nuestro querido Barcelona La verdad es que hay que tener poca vergüenza hay que tener poca vergüenza para rechazar cualquier oferta de renovación del Barcelona Te has pasado 4 años lesionado cobrando un pastizal y resulta que ahora te parece poca o te parece poco lo que te está ofreciendo el Barcelona Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente británica muy importante acaba de informar que el jeque y dueño de Newcastle ofrece 50 millones de euros por Ousmane Dembélé para ficharlo en el próximo mes de enero El club se está planteando seriamente vender a Dembélé El Barcelona ya está harto de las actitudes de Ousmane Dembélé y ya está planteando seriamente aceptar la oferta de 50 millones por Ousmane Por cierto el jeque le está ofreciendo 14 millones netos por temporada y una prima de fichaje de 20 millones que la va a llevar su agente Y lo que le está ofreciendo el Barcelona es aproximadamente unos 5 millones o 6 millones al año Yo sinceramente creo que el club lo debe vender Lo tiene que vender Porque nos está vacilando Se está riendo en nuestras caras 50 millones a por un delantero en enero y adiós y suerte Ousmane Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo